De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que asota el guendaval Y traigo mil canciones como reñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear Y traigo mil canciones como reñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear Y viste tu rancho, la orilla del camino A mí me buscas mires, te quiero en realidad Al pie del calicán, con la luna cuando pasa Rigo mi serenata, la creta del sauzán Al pie del calicán, con la luna cuando pasa Rigo mi serenata, la creta del sauzán Calle angosta, calle angosta La de una vera sola Calle angosta, calle angosta La de una vera sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra mercedina En los árabos comienza Y en el molino termina En los árabos comienza Y en el molino termina Un ciencito de limaño Que hoy está sabagastera Boquita, lleno, peintura Un grito de sanchapera Con la chacarera doble Se curan todas las penas Ante el gris, ante el chisto Redentor Se arrodillaba Se arrodillaba Se arrodillaba A un arriero Y rogaba Y rogaba Por las almas El obra de los bravos Granaderos Eran tres Eran c Eran sesenta Paisanos Los sesenta Los sesenta Granaderos De la paz 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 Quiero elevar Mi canto Como un lamento De tradición Para los granaderos Que defendieron A mi Pido por esa sal Que la bendiga Nuestro Señor 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 Gracias por ver el video